Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan bellos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Yo que no encontraba ninguna salida De volvés de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recombré mi esfuerzo y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba la vida Y aunque no encontraba ninguna salida Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo